O me digas que ahora te extraña, porque yo he cambiado contigo. Si tú misma me abriste la sala, fue tu modo, razón y motivo. No te olvides que tú me empujabas, a volar donde no era mi nido. Muchas veces te vio sorprendida, pues te beso y soy cariñoso. Solo te sientas con mis hijos, porque a solas ya no te soporto. Y es por eso que no me decido, a exigirte el maldito divorcio. Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre. Yo prefiero morir a tu lado, aunque vivamos como rivales. Junto a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes. Si algún día te dicen mis hijos, que el destino los ha distanciado. Tú le dices que no se preocupen, que vivimos muy enamorados. Que tu cuerpo de hielo me brinda, el cariño que siempre he soñado. Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre. Yo prefiero morir a tu lado, aunque vivamos como rivales. Junto a ellos te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabes.